Hola, bienvenido a mi taller, te habla Zayda Hernández de Creación de Sidewear. En este video vamos a hacer un nuevo proyecto, vamos a hacer una pulsera y vamos a hacerla con cordón rosado. Por ahí ya hicimos una pulsera, más o menos de este estilo, pero vamos a hacer otro diseño. Bueno, mire, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar nuestras pinzas básicas como siempre. Vamos a utilizar la punta redonda, la punta plana, la pinza de corte, la pinza de silicón. Voy a estar utilizando mi pinza mandril de seis niveles, que si no tiene puede utilizar la pinza punta redonda. Vamos a utilizar cinta métrica, voy a utilizar pegamento, voy a estar utilizando este, se llama la UHU, muy buena. Se la recomiendo. Este, vamos a utilizar un alambrito que tengo por aquí, un alambre bien delgadito. O sea, vamos a aceptar esto. Tengo este plástico aquí para que no se manche la mesa de trabajo. Vamos a utilizar nuestros alambres tiplas, muy buena calidad. Un alambre que no se pone negro y que nuestro, nuestra pulsera va a durar mucho tiempo. Voy a utilizar el 20 y el 18 y lo voy a utilizar en el rosado. Vamos a utilizar cordón. Este cordón de unos 4 milímetros y es un cordón de algodón. Vamos a utilizar cristalitos. Yo voy a estar utilizando estos, son unos cristalitos facetados número 6. Y si no tiene, puedes utilizar cualquier otro. Puede ser 6, puede ser 8. Este, y también lo puedo usar en perlas o en piedra. Cualquiera que tenga, está muy bien. Bueno, mire, estos son todos los materiales que necesitamos para este proyecto. Así que una vez que tengamos nuestros materiales, comencemos. Bueno, mire, vamos a estar, en este paso vamos a hacer el nudo. Este, ya nosotros hemos hecho este nudo, lo hemos hecho por ahí en un video. Así que, bueno, aquí vamos a hacerlo rápidamente. Y es muy fácil de hacer, mire. Lo único que es que tiene que estar pendiente es de que los cordones vayan los dos, uno al lado del otro. Y, bueno, mire, aquí vamos a hacer. Lo voy a hacer aquí así en mi mano. Entonces, este lo voy a meter por este arito. De esta manera. Y nos queda así, mire. Aquí lo sostengo con mis dedos. Y este que es el largo que acabo de pasar, lo voy a pasar por abajo. Y este lo voy a meter por el arito que tengo aquí de primerito. Y a su vez, lo voy a meter en el último, del lado izquierdo. Saco el, el, los cordones por ahí. Y voy ajustando, mire, esto es solamente ajustando. Y aquí está, mire. Y esto, bueno, si usted lo quiere ponernos, lo va poniendo más apretado. Le va dando su forma. Hasta que tenga el nudo que quiere, mire. Yo lo quiero hasta ahí. Así que ahí me quedó el nudo. Entonces, una vez que tengamos mi nudo, nos vamos para el próximo paso. Bueno, mire, en este paso. En este paso es cortar los cordoncitos. Y yo creo que lo voy a cortar bien cortitos. Porque, mire, ya hicimos este. En el video pasado hicimos este. Que tiene los cordones largos. Y este yo lo quiero más corto. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacerle el terminal. Y este terminal va a ser completo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Dos. Solamente voy a hacer uno solo. O sea, va ahí conectado en uno solo. Uno solo. Entonces, bueno, mire, lo vamos a hacer con la pinza. De mandril. Y como son dos. Yo creo que va a tener que ser en este. Vamos a ver. Aquí, como les dije en el video pasado. Aquí, en el video anterior. Es que. Tenemos que ver que esto entre por aquí. Miren. Si los dos quedan bien. Entonces, lo podemos dejar ahí. Entonces, este. Voy a agarrar el número. Este. Que es el número cuatro. Y ahí, como en el otro. Voy a hacer seis vueltas. Y me quedó uno de más. Así que lo voy a regresar. Para que todos queden del mismo tamaño. Miren. Aquí, miren. Dos, cuatro, cinco. Aquí, vete. Hay que quedar hasta aquí. Le doy seis vueltas, miren. Y cuando le doy seis vueltas, meto después la pinza redonda, miren. Y con la pinza redonda, voy dando vueltas. Hasta arriba, miren. Me gustaría que esto me hubiera quedado bien apretadito. Y a este voy a dejar dos dedos porque quiero darle dos vueltas. El que hizo, el que hice primero, le hice solo una, una vuelta. A este le voy a dar dos, miren. Hice uno. Para esto vamos a necesitar dos. Entonces, dijimos que era en el cuatro. Y a este. Que los dos no queden por lo menos al mismo tamaño. Miren que esta quedó más cerradita que esta. Así que tienen que procurar que las dos les queden iguales de cerraditas, miren. Entonces, aquí voy a cortar también dos. Dos de mis dedos. Y listo, miren. Entonces, con mi pinza. Voy a agarrar en el número tres. Y voy a darle vueltitas. Miren, cuando pasa así que no le agarra la pinza porque esto no está redondito. Entonces, con la pinza de cordero ponemos redondito. Miren, ahora se agarra. Y tiene que quedar aquí, miren. Busco donde quedó el. Miren, el alambre queda aquí. Entonces, ese lo vamos a cortar, miren. Tiene que tener mucho cuidado. Cuando vaya a cortar esta alambre. Y el corte tiene que quedar hacia abajo. Para que no vaya a molestandre. Entonces, con la pinza de silicón lo acomodamos. Y con la pinza esta también lo vuelvo a arreglar. Que me quede derechito, miren. Ahí está. Y hacemos lo mismo con este. Entonces, cortamos por la parte de atrás. Y nos queda cimbra. Entonces, nos damos y listo. Entonces, bueno, miren, aquí están los terminales. Y como ya están listos, nos vamos al próximo paso para pegar de una vez los terminales. Bueno, miren, en este paso vamos a cortar los hilos, los cordones. Y voy a medir aquí de a donde yo lo quiero. Miren, yo lo quiero que me quede así bien pegadito de aquí. Entonces, lo pongo por aquí abajo. Miren, lo pongo por aquí abajo y voy a cortar por aquí. Miren, y no boten los cordones que les faltan por los que les sobran. Porque eso lo vamos a utilizar para hacer los aretes. Entonces, miren, aquí con él, voy a hacerlo de una vez. Entonces, miren, esto lo he hecho peguita por aquí. Para que se peguen. Y a este le echo por aquí también un poquito. Y con el alambre. Le regamos por todo el terminal para que tenga pegamento, miren. Para que esto se pegue muy bien y no se le va a salir por ahí. Entonces. Miren, si esto no le entra bien, podemos utilizar un punzón. Algo bien afiladito para que nos ayudemos a meterlo para empujarlo y que puedan entrar bien, miren. Entonces, métalo duro, 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 miren, denle vuelta como si estuviera entornillando a esto. Miren, y esto donde, este va a ser mi parte de abajo, entonces esto que termina el alambre va a ir a esa parte de abajo. Después lo vamos a apretar. Y me va a quedar así, miren. Si quieres que esto te quede aquí pegado. Se le puede echar un poquito de pega para que quede más pegado, porque yo lo voy a dejar así. Y ahora voy a medir este. Y ahora voy a medir este. Y ahora voy a cortar por acá. Y hacemos lo mismo. Miren. Y con el pedacito de alambre lo vamos meneando para que entre por aquí todo el... Que el terminal, miren, por ahí por dentro. Y hacemos lo mismo. Miren. Y ahí está, miren. Quitando nuestra pieza terminada. Vamos a retirar esto. Tape bien su pegamento para que no se le vaya a secar. Y los cordones los vamos a guardar para un próximo video. Así que si quieren los aretes también de esta bella pulsera, dejen sus comentarios debajo de este video. Y si vemos que hay varias que quieren el video, pues le hacemos el video. Si vemos que no lo quieren, pues hacemos otra cosa mejor. Bueno, miren, entonces espero un poquito que se sequen. Mientras que se está secando, vamos ahí armando los cristalitos. Vamos engarzando los cristalitos para ir después armando la pulsera. Así que nos vamos para el próximo paso. Bueno, miren, entonces aquí es engarzar nuestros cristalitos. Y lo vamos a hacer con el número 20 y vamos a engarzar los cristalitos. Miren, esto lo hemos hecho también, esto es repetitivo aquí. Así que, este, lo vamos a hacer con el número 4. A lo mejor lo voy a hacer con 3. Porque este alambre 20 es un poquito más, más, como que más suave. Entonces, para que no se vaya a abrir la argolla, mejor lo voy a hacer con 20. Si fuera 18, sí, lo dejo con el 4. Pero con este no, porque si no... Miren, como que no vamos a poner argollita, yo lo voy a hacer así, miren. Miren, uno va a quedar así levantada y la otra acostada. Una acostada y una levantada. Entonces, esta va a quedar levantada. Y la otra va a quedar así, miren. Para que la pulsera pueda tener movimiento. Entonces, aquí voy a acomodar un poquito más la argolla para acomodarla mejor, miren. Y me quedé bien cerradita. Entonces, me va a quedar así. Entonces, vamos a hacer... Yo voy a hacer como la que hice en mi otra pulsera. Y si, bueno, me queda... Este, si va a ser para una persona que tenga la muñeca más grande, entonces, pues ya le pondré otra cuentita más. Y si queda torcida, lo que hace es que va enderezando su argollita, miren. Que quede bien derechita. Entonces, bueno, la termino y ya regreso. Bueno, miren, entonces, aquí hice cinco. Si me falta, lo hace. Vamos a armar después la pulsera y vemos cuánto me falta. Bueno, aquí vamos a hacer el ganchito. Lo vamos a hacer con un uso cuantito, igual como ya lo hemos hecho. Miren, esto queda bien cerradito. Miren, esto queda bien cerradito. Así que vamos a hacerle... Vamos a mojarlo por aquí. Y con la pinza me ayudo para aplastarlo, para unir los alambres. Y con la pinza voy a hacerle fuerza, miren, para ponerlo derechito. Y esto lo vamos a cortar por aquí. Lo cortamos por aquí. Y vamos a acomodar las puntas. Miren, todo, acuérdense de acomodar bien las puntas, de que esto no vaya a molestar. De que esto esté lo mejor que pueda. Que no pinche, que no puye, que no se traiga la ropa. Ahí está, miren. Para hacerle el dedo. Para que no tenga problemas con su cliente. Miren, aquí vamos enderezándola. Aquí enderecito. De la parte de adelante, entonces lo voy a hacer así, miren. Y con la pinza... Voy a bajar, miren. Con la pinza plana... Hago aquí... Y aquí bajo más esto, miren. Ahí, miren. Y aquí está nuestro ganchito. Y bueno, miren, entonces ahora aquí lo que hace falta ya es ensamblarlo para ver cómo nos quedó nuestra pulsera. Así que nos vamos para el próximo paso. Bueno, miren, entonces en este paso vamos a ensamblar para ver si tenemos lista la pulsera. Entonces abrimos nuestra gollita de abajo hacia arriba, miren. Colocamos la pieza y cerramos de arriba hacia abajo, cerrándola muy bien para que esto no se salga. Volvemos a abrir nuestra gollita y metemos la pieza. Cierre muy bien. Que esto le quede bien cerradito, oye, porque si se le sale, si se abre, se sale todo esto. Entonces para que no se le salga, cierre bien y apriete bien eso. Vamos a hacer lo mismo con estas. Mire, lo más fácil es ensamblar. Mire que fácil. Por ahí ya hicimos una. Espero que les guste, que las hagan. Y que dejen sus comentarios para saber que le ha gustado la pulsera. Dejen sus comentarios debajo de este video si quieren que le hagamos los aretes. Mire, esto lo podemos poner así. O lo podemos poner así, miren. Como mejor les guste. Yo creo que es así. Vamos a abrir otro. Las invitamos a participar en el grupo de Creando Bisutería Sidewheel que está en Facebook. por allá pueden subir sus creaciones, hacer sus preguntas, si necesitan un video que le podamos ayudar. Por allá no puede dejar sus preguntas. También tenemos el chat del grupo. Por si no consigue respuesta, por ahí no puede llamar, no puede escribir para ayudarlo. Mire, este me faltan unos otros cristalitos. ¿Por qué? Porque como este era más chiquito. Mire, este tenía este más largo. Entonces le voy a hacer otro aquí rapidito. para que me llegue a mi tamaño. Bueno, miren, entonces le puse unas cuantitas más. Entonces para esta pulsera de 15 centímetros pusimos 5, 6, 7, 8, 9 perlitas. 9 perlitas. Y bueno, miren, entonces a este lo vamos a a acomodar aquí. a acomodar los detalles. Entonces al cordoncito, como se llama los terminales, hay que esconderle la punta. Y miren, así nos quedan. Mire qué bonita. Mire qué bonita. Mire qué fecha. Y podemos hacer los colores que querramos, miren. Y como querramos. En el video anterior, en el video que ya habíamos hecho, que subimos, ya está en el canal. Mire, hicimos esta. Entonces esta es doble con los capuchones. Que si no ha visto esta, por ahí le dejo el enlace para que la vean. y miren, la pueden hacer en corto, más corto, más largo, más corto, como quieran. Con las piedras, con las piedras más grandes. Esta la hicimos con las piedras más grandes. Estas son cristales 10. Estas son más grandes. Estas son más pequeñas. Te hicimos esta otra. Este es con alambre en dorado. O sea, que puedes hacer en diferentes colores. Y esta la hice con alambre rosado. Esta tiene un poquito más de cordón. Y esta no tiene casi nada de cordón. Está bien pegadito del nudo. Así que bueno, miren, ya tienen una variedad de pulseras. Hacerlas como más les guste. Bueno, miren, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les guste, que los hagan, que pasen por el grupo de Creando Bisutería Sideway por Facebook. Dejen su comentario debajo de este video si quieren los aretes. Por aquí hicimos estos aretes que eran de la dorada. Miren, si quieren que hagamos estos aretes en el video, le hagamos su video paso a paso, pues déjenos un comentario debajo de este video diciendo que quieren los aretes. Así vemos cuántas personas quieren que hagamos el video y se los hacemos. Suscríbase al canal si no se ha suscrito. Denle a la campanita para que YouTube le notifique cuando subamos nuevos videos. Eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. No se lo pierdan porque va a estar muy, pero muy bueno. Gracias. Adiós. Si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas por aquí y recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Y por aquí podrás ver otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.